Generar ingresos pasivos en dólares y en Estados Unidos es posible gracias a Momat, una empresa que se dedica a la administración de redes de cajeros automáticos. Por eso hoy vamos a hablar un poco de esta empresa, si es buena, si es mala, ver algunas opiniones y cómo podés vos aprovechar las oportunidades que te ofrece. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de emprendimiento, inversiones y finanzas personales, visitarnos en www.academiasimple.com. Hoy te voy a estar recomendando el Pack Emprendedor Digital, un pack ideal para que empieces a crear tu propio negocio por internet desde cero. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Primero que nada te quiero decir que esta no es una publicación patrocinada, así que le vamos a dar duro y parejo a esta empresa para ver si es buena, si es mala, si sirve o si no sirve. ¿Qué es Momat? Creo que para empezar con la definición de la empresa, nada mejor que recurrir a ellos mismos para ver cómo se definen. En este caso nos dicen, Momat es una empresa líder en la administración de redes de cajeros automáticos independientes en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Está integrada por profesionales que cuentan con más de 30 años de experiencia en el mercado de capitales. Básicamente, Momat es una empresa que se dedica a la distribución y administración de cajeros automáticos. Actualmente cuenta con más de 800 cajeros automáticos y más de 40.000 usuarios distribuidos en 9 zonas en Estados Unidos, Florida principalmente. Como podemos notar, es una empresa no tan grande, es más bien pequeña, pero no por eso hay que menospreciarla, ya que nos ofrece muchas posibilidades de inversión. Lo interesante de esta empresa es que trabaja con cajeros propios y de terceros. Es decir, va invirtiendo en su propia red de cajeros, mientras también ofrece el servicio para administrar los cajeros de otros. Una jugada muy interesante que le permite una rápida expansión. ¿Qué servicios ofrece Momat? Creo que lo mejor para entender esta empresa es ver cuáles son los servicios que ofrece. Tenemos cajeros ATM para locales propios, cajeros ATM para eventos específicos, servicios para empresas financieras y bancos, compras de cajeros ATM y publicidad en los cajeros ATM. Como puedes notar, no son tantos los servicios que ofrece, pero sí muy interesantes. Te cuento un poco de qué va cada uno, como para que entiendas mejor el negocio de Momat antes de poner un centavo en la empresa. Cajeros ATM para locales propios. Momat te ofrece la posibilidad de poner un cajero ATM en tu propio local, con el objetivo de, digamos, ayudarte a atraer clientes. En este caso, la empresa se encarga de todo y es el típico cajero que hay en algunos negocios en Estados Unidos, como pueden ser gasolineras o kioscos. Cajeros ATM para eventos específicos. Estos son cajeros móviles que cumplen las mismas funciones que un cajero normal. En este caso, Momat se encarga de trasladar, instalar y recargar continuamente estos cajeros. Servicios para empresas financieras y bancos. Esta es una opción más institucional, en donde pone a disposición de las entidades todos sus cajeros para que las empresas ofrezcan sus servicios, desde créditos instantáneos hasta extracción de dinero. Compras de cajeros ATM. Esta es la opción que todos estamos buscando, la posibilidad de tener nuestro propio cajero en Estados Unidos. Más adelante te explico este punto en detalle. Publicidad en los cajeros ATM. Básicamente ofrece el servicio de publicidad en cajeros. Dado que la gente va continuamente a retirar efectivo, es una buena opción para tener un impacto visual y Momat lo aprovecha colocando publicidades en sus cajeros. Podés poner publicidad en la pantalla, pero también en el cajero en sí y revestir completamente el cajero. Podés poner la publicidad donde vos quieras. Ingresos pasivos con Momat. Como te había dicho, una de las opciones más interesantes de Momat es la compra de cajeros automáticos. Básicamente le damos el dinero a Momat, ellos compran el cajero, hacen todos los trámites, lo instalan y nosotros simplemente cobramos mes a mes las ganancias. En Estados Unidos los bancos no son los únicos dueños de los cajeros automáticos. El 48% pertenece a propietarios privados que ganan dinero con cada extracción hecha en uno de sus cajeros sin necesidad de hacer ningún esfuerzo por parte de las personas que invierten en estos cajeros. Es interesante cómo Momat plantea el negocio diciendo lo siguiente. El uso de efectivo se ha mantenido en los últimos años en un 5% del total circulante sin perspectivas de que esto cambie. Gracias a la creciente bancarización de las personas y al cierre de las sucursales bancarias por su alto costo de mantenimiento, es que los cajeros automáticos privados se han multiplicado y vuelto un recurso multifuncional para el día a día de los usuarios. Una buena forma de encarar este proyecto. La mecánica es bastante sencilla. Una vez que Momat instala el cajero, por cada extracción que haga el usuario, vos te llevas una comisión. Así de simple. Y lo mejor es que te enterás en tiempo real, ya que Momat cuenta con una app que te permite darle seguimiento a tu cajero, estés donde estés. Siempre te va a llegar una notificación cada vez que alguien extraiga dinero y vos automáticamente vas a cobrar la comisión, sin esperar absolutamente nada. Lo bueno de esto es que los cajeros funcionan 24-7 y están instalados en lugares como estaciones de servicios o negocios, en donde hay mucho tráfico de gente. Momat se encarga del manejo de efectivo, los sistemas de seguridad, la logística con creación de rutas diarias, el monitoreo e incluso todo el mantenimiento. Cuenta con un sistema predictivo propio para proyectar los consumos de efectivo de las terminales y así de esta forma hace una recarga mucho más eficiente. A su vez todas las ganancias son en dólares, lo cual vuelve este tipo de negocios muy atractivo para cualquiera. ¿Cuál es el capital mínimo para empezar a invertir en Momat? Para entrar en el negocio necesitamos de entre 6.000 a 8.000 dólares por cajero que vayamos a adquirir. Es una suma importante, por lo que hay que analizar bien todas las cuestiones antes de entrar, ya que es un negocio a mediano plazo, no es algo que puedas hacer en el corto plazo. Así que si estás esperando obtener ganancias instantáneas, este no es tu negocio. ¿En cuánto tiempo recupero la inversión con Momat? Eso es difícil de saberlo porque depende de dos factores, la ubicación del cajero y la maduración del mismo. Maduración se refiere a que más gente conozca que ese cajero está en ese lugar. Sacando un poco las cuentas y haciendo un promedio, podríamos recuperar nuestra inversión en dos o tres años con una rentabilidad estimada de entre un 15% y un 40% aproximadamente según los últimos proyectos presentados. Pero como siempre se suele decir, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, por lo que hay que tomarlo con pinzas. Por eso lo que te comentaba de que no es una inversión a corto plazo, lleva su tiempo. Incluso te diría que no te confiaras de las estimaciones y lo extendieras un poco más de lo que ellos te digan para no contar de antemano con esa plata. Una vez que recuperas tu inversión, todo lo que queda es ganancias y a partir de ahí viene lo bueno. Además tenés que tener en cuenta que cobras en dólares y estás en uno de los países más estables del mundo, dato no menor. ¿Momat es una estafa? No, la empresa es real y está trabajando, tiene varios proyectos vigentes y por el momento no hay grandes quejas por parte de los usuarios. Opinión personal sobre Momat. Creo que es una opción interesante a tener en cuenta principalmente por el tipo de inversión. Los cajeros automáticos se están volviendo una excelente alternativa para el pequeño inversor a nivel global. Ahora bien, Momat es una empresa joven, por lo que no hay que perderla de vista y siempre hay que tratar de controlar todo lo que sería la papelería y leer en profundidad los términos y condiciones. Nunca pongas todo tu dinero en una sola empresa y si te gusta el rubro de los cajeros, diversifica en empresas y en zonas. Esto es muy importante. Siempre diversifica en empresas y en zonas. Con zonas me refiero a países y continentes. Puedes diversificar pensando en empresas que trabajan en Estados Unidos, como Momat, otras que trabajan en México, otras que trabajan en Argentina, en España, incluso en África. Lo importante es diversificar en este tipo de inversión por zonas. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado este acercamiento a Momat. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué pensás con respecto a esta empresa? ¿Qué pensás también con respecto al rubro de generación de ingresos pasivos a través de cajeros automáticos? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y activá la campanita. Si querés aprender más sobre inversiones, sobre ingresos pasivos, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te estuve recomendando el Pack Emprendedor Digital, un pack ideal para que empieces desde cero a crear tu empresa por internet y generar una nueva fuente de ingresos en tu vida. Incluso es certificado, puedes hacer todas las consultas que quieras al profesor y es 100% online. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción. Y si ya tenés un negocio y querés llevarlo al siguiente nivel, visitanos en www.emprendedosimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Como por ejemplo, el diseño de logo y el diseño profesional de página web. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.